¿Por qué quiero asistir al show de este viernes y por qué quiero estar aquí en este lugar en Formosa? Bueno, la verdad que para nosotros es una satisfacción, un gran orgullo, una alegría que sentimos en esta oportunidad especialmente de poder estar acá en Formosa porque nuestros primeros pasos artísticamente hablando los vimos aquí en la provincia en el interior de la zona Ibarreta, Perín, para allá los caminos de tierra entonces tenemos, además de tener muchos afectos aquí, muchos amigos tenemos un cariño muy especial y esta fiesta de 25 años ya la comenzamos a celebrar ya el año pasado allá en el Teatro Ópera, en el Capital Federal por la Calle Colletes, el famoso Teatro Ópera y a partir de allí comenzamos a llevar este espectáculo de distintas provincias en este modo, que es el modo de recital como el que vamos a ofrecer mañana si Dios quiere y también en el modo de bailantas porque es el ámbito donde siempre nos manejamos donde siempre, donde está también nuestra gente, ¿no? entonces esta celebración la estamos haciendo en los teatros, en los auditorios, en las bailantas en los pueblos, colonias, en las ciudades y hoy tenemos la gran alegría de poder estar acá y de poder compartir con nuestra gente que también le debíamos de la manera de devolución de tanto cariño y tanto aspecto que nos han brindado estamos muy felices realmente de poder tener esta oportunidad de reencuentro con nuestra gente de Formosa Tomás, ¿nos vamos a encontrar con qué show? porque como decía Néstor, es habitual encontrarlo en una bailanta, en un festival, en una peña pero esto es un teatro, ¿qué van a buscar? la verdad que lo que vamos a presentar el día de mañana va a ser algo inolvidable porque vamos a estar cantando con Damián, con un muchacho de los Ángeles Románticos y también hay una puesta en escena muy linda, muy caro el sentimiento nuestro porque vamos a estar recordando a los hermanos barrios, con los temas éxitos de ellos y bueno, yo creo que va a estar lindo el espectáculo y bueno, esperarle a toda la gente que siempre nos apoyó, la gente de Formosa como decía Néstor, porque en nuestros comienzos nosotros arrancamos en el interior de esta distinta provincia, hermosa provincia así que la verdad es que va a ser un buen espectáculo ¿Cuánto va a durar? Va a tener una duración de casi dos horas aproximadamente y bueno, como mencionaba hermano Tomás va a ser de la partida nuestro ex acordeonista ahora ya se está lanzando como solista luego de su paso por la voz argentina el caso de Damián que viene con sus músicos y va a tener una interpretación muy linda también en nuestro espectáculo y que además después vamos a cantar todos juntos con Martín Rodríguez de los chicos de los Ángeles y todos así que bueno, aquí lo tenemos a Damián también que quiso estar para compartir este momento con toda la gente de Formosa y se está preparando para Mariana su debut también Bueno Damián, te vimos con el acordeón, con los hijos de los barrios te vimos después en este nuevo formato, como un participante en la voz argentina ahora teniendo tu banda, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno Mariana, vamos a estar despegando ya no, como se dice en la nueva carrera artística se viene desde la sala, ya estamos avanzando mucho y bueno, venimos con los chicos muy feliz, debería compartir esta hermosa fiesta de lo que va a ser de los 25 años de los hijos de los barrios la cual me honra mucho haber sido acordeonista de ellos porque es un grupo que viene con toda la trayectoria bien hecha y con el sentimiento de llevar las canciones románticas a diferentes puntos del país y me parece algo muy lindo traer este hermoso show acá en Formosa y también, yo también estoy muy feliz de venir a compartir también un poco de mi música con toda la gente de Formosa que también siempre estuvieron apuntando muchísimo lo que fueron la audición de la voz argentina, de todo eso entonces, es un placer poder venir a disfrutar un poco de las canciones así que vamos a estar ¿qué va a cantar? vamos a cantar las canciones de la voz argentina vamos a cantar después todo junto con los chicos de los barrios con Martín Rodríguez, los ángeles románticos que viene un show muy emotivo hay homenaje a los barrios ya guardo más sorpresas también es que no quiero cantar mucho porque quiero que vengan a disfrutar del hermoso show que se está preparando así que bueno, quedan pocas entradas eso sí, les invito a todos que vengan corriendo a comprar las entradas delante del teatro para que no se pierdan este espectáculo enorme y levantar la visión por último Néstor, pasaron 25 años esto va a estar resumido en estas dos, casi dos horas que decían esos 25 años en la carrera de un bus y de una banda ya conformada y de un estilo que les tocó no solamente mantenerlo sino que también aportaron muchísimas obras para ese estilo sí, yo creo que es un orgullo y satisfacción enorme el haber llegado a estos 25 años y pensado tal vez pero hoy tener el compromiso de continuar con esto que han creado nuestros padres y que hoy ya lo están es una gran satisfacción y nos da la fortaleza para continuar en todo esto y hablar de 25 años hay muchas cosas que hemos vivido pero sobre todo rescatar el afecto que la gente nos ha tenido siempre y nos tiene, nos sigue apoyando y es que es lo que agradecemos y vamos a agradecer eternamente entonces cada show que realizamos lo hacemos con mucho corazón con mucho sentimiento realmente porque sabemos que por ahí con nuestras canciones estamos llegando a la gente de alguna u otra manera porque vienen tantos recuerdos de nuestros antepasados historias que se han vivido con los hijos de los vallos también y tantas emociones encontradas entonces la verdad que en 25 años lo podemos resumir en orgullo y satisfacción ¿Algo que puede agregar? Nada, simplemente los esperamos a todos mañana a partir de las 21 horas aquí en el Auditorio Teatro de la Ciudad aquí en la capital de Formosa los 25 años de los hijos de los vallos de todo corazón agradecemos y los esperamos a todos